Un ticket de ida y vuelta Fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí Girado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más Un poco más, devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Y me muera cada día más Malacostumbrado Me dejó tu amor Malacostumbrado Tu amor me dejó Y hoy me ciegas Me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Ay, vivir sin ti Mi amiga la tristeta La que sabe más de mí No para de decir Solo a mí Que ría y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito nada más Un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Que no cure mis heridas Que me muera cada día más Malacostumbrado De lejos tu amor Malacostumbrado Tu amor me dejó Alba en pena De tu cuerpo la condena Y no sabe ya vivir sin ti Malacostumbrado Me dejó tu amor Malacostumbrado Tu amor me dejó Alba en pena De tu cuerpo la condena Y no sabe ya vivir sin ti Malacostumbrado Me dejó tu amor Malacostumbrado Malacostumbrado Y no me dejó Y no me dejó